hola amigos con este videito corto los van a saludar andamos sin rasurar sin asude y sude haciendo las cosas porque ya se llega el día de la mudanza y ando bien apurado pero quería mostrarles este pequeño vídeo el título pues si tú pones tus límites tú sabes a dónde quieres llegar hasta dónde quieres llegar con tu equipo de sonido tú sabes lo que quieres tener ya no se trata de lo que puedes sino de lo que quieres porque a veces no podemos comprar un equipo carísimo uno dice no pues no puedo pero si lo quieres lo puedes comprar no han visto ustedes vídeos en youtube que están unos equipos no sé no muy costosos y tienen miles de vistas cientos de miles de vistas pero ven un equipo caro y tienen muy poquitas vistas no toda la gente lo ve no toda la gente anhela o piensa que puede comprar algo así bueno pues eso se trata el vídeo no tengas miedo a ver un equipo costoso si sueñas con tenerlo puedes tenerlo ahorita me mandaron una playera me llegó apenas de la marca tmv de allá de alemania me mandaron esta playera vamos a verla para ver qué es lo que trae el paquete viene de alemania o la de hl la parte de lisa es la que me atendió la encargada enviar estos paquetes del instagram miren los lápices envió esta playera vamos a abrirla wow amigos miren viene con su etiqueta estas no las venden no las venden yo traté de comprar y no las venden estas me las regalaron saben que ni siquiera pagué por el envío este detalle que va entonces bien vi bien vi dicen más arte la parte de atrás es no es menos ruido más arte menos ruido menos ruido aquí esta es el series esta es la serie grande de los turing de la marca dmv pero yo ando tras la v series yo ando tras de esa algún día no voy a descansar hasta que la agarre aunque a muchos les pueda dar risa pero si como que vas a comprar eso para ese equipo para para lo que haces pues si así lo quiero muchísimas gracias eh no tengan miedo amigos soñar 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 en grande si se puede no digan que no pueda aquí esta y aquí esta la nota que me mandan este aquí tienes este pequeño paquete el respaldo espero que te guste y cuídate lisa muchísimas gracias eh muchísimas gracias por este regalo imagínense ya si Dios me ayuda más adelante y voy a tener así los racks con estos stickers ahorita no se lo pongo porque pues obviamente no tengo nada de esta marca eh porque no se va a ver así no quiero quemar a la marca jajaja hasta que de veras lo tenga entonces si yo voy a ponerle pero muy pronto voy a echarle muchas ganas espero muy pronto comprar eh esas bocinas de la B Series V Series para poder presumir este este sticker lo voy a guardar con con mucho cuidado para para cuando lo tenga le voy a poner estos a los racks y los lápices pues esto si esto si me lo voy a acabar cuando haga las hojas de salida ya saben no hacer una hoja de salida es vas a tocar y ya llevas lo que apuntado lo que vas a ocupar ya no se te queda nada bueno amigos sigo eh recogiendo hoy mismo voy a grabar otro video y ya antes de la salida y y luego ya les grabo cuando ya llegue allá primeramente idios a Michigan vamos a llegar a un ratito allá a Las Vegas eh solamente de pasadita pero también les voy a grabar eh un poquito de el tour que van a andar haciendo ahí eh les mando un saludo un abrazo soy mi Dora Martínez DJ Palas hasta luego